ya estamos yendo a la frontera bienvenidos a la república de ecuador no nos damos un abrazo porque hace tanto calor que estamos todos pegoteados de lo veo que viene caminando desde la otra esquina y cuando se estaba acercando blanquita me hace así y se fue para dentro del mercado de vuelta así que no sé con qué vendrá hay mucha inseguridad actualmente ojalá hubieran más lugares como éste para poder pasar en motorhome no es mi favorito la verdad que arrancamos muy bien con el poder muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo caminando el mundo somos velu y martín y hoy vamos a dejar perú después de dos meses y medio estamos yendo para la frontera de ecuador primero tenemos que llegar a la ciudad de tumbes estamos a ciento y pico de kilómetros arrancamos el día en mancora una playa preciosa preciosa el caribe peruano pero bueno ya estamos listos para recorrer los últimos kilómetros estamos muy contentos por todo lo que recorrimos en perú y muy entusiasmados por entrar a conocer ecuador la verdad que sí así que bueno acompañarnos en este nuevo vídeo de viaje estamos ya en el departamento de tumbes último departamento de perú en el que vamos a estar nosotros dice acá que hay un control de la zunad que es la aduana así que bueno vamos seguramente a parar un ratito a que controlen y después vamos a seguir hola buenas buenos días ese paso por favor si cuántas personas viajan? dos hay que abrir la puerta por favor como no? lo puedo guardar ya estamos yendo a la frontera el control fue muy tranquilo solo nos pidieron el papel que nos dieron en aduana al ingresar a perú nos hicieron abrir atrás para ver que no haya más personas ni nada y listo nada más fue dos minutos literal y bueno ahora seguimos ruta nos quedan 90 kilómetros hasta tumbes ahí vamos a hacer una parada para hacer algunas compras y después si ya vamos a ir hasta el puente internacional a 25 kilómetros más y es increíble la cantidad de pozos que hay en esta 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 hicimos una parada en tumbes para hacer la última compra acá en perú nos cruzamos con unos seguidores que mal no preguntamos el nombre nos contaron que eran ecuatorianos y que allá todo vale mucho más caro porque la moneda es el dólar así que aprovechemos para hacer una compra acá les hicimos caso y bueno hicimos la compra compramos todos los secos lo que sí se puede pasar frutas verduras lácteos carnes y demás productos derivados no se pueden cruzar la frontera así que esos no los compramos los vamos a comprar una vez ya en ecuador justo paramos porque había un cartel que decía se va acá del lado de perú todavía pero nos dijeron que no que nosotros tenemos que seguir cuatro kilómetros y del lado de ecuador hacer el trámite de salida de perú ingreso a ecuador y aprovechando que nos quedan dos tomates y media palta vamos a comerlos antes de salir vamos a hacer un almuerzo así rapidito tenemos el cartel que dice gracias por su visita y un poquito más adelante ya está el cartel de bienvenidos a la república de ecuador estamos muy emocionados de ya estar en tierras ecuatorianas todavía no hemos hecho igualmente los trámites de ingreso ahí adelante tenemos el cartel del CEBAF que es el centro de migraciones de aduanas así que ahora seguramente ya paremos a hacer los trámites hola buenas el CEBAF es para allá no? si, que va a ser, va a ingresar al cuello? si, ingresar a ecuador ahí si alcanza a ver los banderos de ahí? si ahí porque están los banderos de estación? y hacemos y al frente hacen migración y hacen los banderos de ahí? listo, muchas gracias, muy amable oficialmente estamos en la república del ecuador hicimos ya la salida de perú el ingreso a ecuador los trámites fueron súper sencillos un poco desorganizados pero rápidos dentro de todo hicimos migraciones justo antes de que cayera un micro lleno de gente así que lo hicimos rapidísimo salida de perú y entrada de ecuador en el mismo lugar si, nos dieron 90 días para estar en ecuador después tuvimos que ir al sunat a hacer la salida del vehículo de perú y después la entrada a ecuador no nos revisaron adentro solamente la patente que coincide en ecuador y en perú nos hicieron mostrar solamente la foto de que el vehículo estaba en este estacionamiento así que fue todo bastante rápido y ya estamos listos para salir a las rutas ecuatorianas la verdad es que estamos contentos no nos damos un abrazo porque hace tanto calor que estamos todos pegoteados pero bueno felices de estar en ecuador y de empezar a descubrir y a compartir con ustedes un nuevo país de américa primer peaje en ecuador a los casi cero kilómetros nos metimos en la ciudad que está en la frontera para comprar un poco de fruto y verdura porque no tenemos nada y tuvimos que pagar un peaje 25 centavos de dólar así como por lo menos fue barato como fue esa primera compra belu estamos en el mercado central y bueno vinimos a comprar principalmente frutas y verduras que es lo que no se puede cruzar todavía no sabemos bien los precios acá en ecuador pagamos un dólar la media docena de huevos un poquito más caro que en perú después pagamos las bananas que estaban baratísimas 15 bananas por un dólar igual nos perdimos un poco porque acá se manejan con la libra primero que no sabíamos cuánto era una libra en gramos así que nada ya sabemos que es casi medio kilo hay que acostumbrarse ahora a los precios en dólares que es la moneda de ecuador yo creo que no fue tan caro gastamos casi 5 dólares y compramos un kilo de papa uno de batata uno de tomate ocho bananas grandotas un cuarto de frutillas dos paltas compramos bastantes cosas zanahoria cebolla pero bueno ahora hay que ir a ordenar todo antes de salir nuevamente a la ruta estábamos por arrancar y nos acordamos que no compramos queso nosotros somos súper súper queseros así que nos puede faltar cualquier cosa menos el queso y marto bajó a ver si conseguía mientras yo ordenaba la fruta y la verdura atrás y ahora que me viene adelante lo veo que viene caminando desde la otra esquina y cuando se estaba acercando blanquita me hace así y se fue para adentro del mercado de vuelta así que no sé con qué vendrá que te trajiste que me hiciste que esperara traje queso traje unos enrollados que parecen unos croissants y unos chifles dulces para tener nos hicimos adictos en perú a los chifles son muy ricos la verdad estoy muerto de calor compramos queso muzarella 9 dólares el kilo compré medio kilo los chifles medio dólar y estos croissants 60 centavos de dólar déjenos en los comentarios si les parece caro o barato por ahora en esta ciudad también hay tuc tucs mototaxis toritos no sé cómo se le dirán acá en ecuador tenemos acá adelante una estatua de cristo que dice monumento a la paz del otro lado y estamos haciendo la misma calle que hicimos para entrar hasta el mercado para volver hacia la ruta no vamos a pasar la noche acá en huaquillas sino que nos vamos a ir hasta la reserva arenillas para dormir con blanquita está a muy poquitos kilómetros así que bueno la idea es llegar ahí para poder pasar hoy el día y ver mañana con que nos sorprende ecuador hola buenas ¿cómo le va? ¿qué país te visita? de argentina somos argentina ¿a dónde vas? ahora para la reserva arenillas y después para cuenca primera vez en la parte de la costa la cosa está muy complicada muy peligrosa no paren en la vía mucho así hay gente que vean operativo cualquier cosa está muy peligrosa tengan más lo que es la parte de la costa una recomendación porque estamos ahí los complicados está bien está bien está bien entonces no si van a comer coman en lugares que vean que está poblado se van a aparcar o alguna cosa en lugares poblados se vaya muy bien bueno muchas gracias que tengan buen día paramos en una estación de servicio a cargarle combustible a blanquita es mucho más económico que lo que veníamos pagando en Perú acá está un dólar 75 el galón los 3.8 litros aproximadamente pero justo en esta estación no hay diésel se quedaron sin diésel así que vamos a tener que esperar para cargar después pero lo que sí conseguimos fue agua hace rato no encontrábamos en la última zona que recorrimos en Perú no había agua llevan el agua en camiones entonces no nos querían dar para cargar en blanquita y bueno acá pudimos cargar el agua es potable así que bárbaro vamos a llenar el tanque que está vacío y estamos muy contentos por el precio de combustible en Perú veníamos pagando más o menos 1.20 litros y acá está 40 centavos 40 y pico así que son como tres veces menos es un montón la diferencia y bueno vamos a terminar de cargar agua y a ver si conseguimos después combustible justo antes de parar en la estación de servicio hay un control policial y nos pararon un control como de aduana decía pero no nos pidieron nada solamente nos preguntaron de dónde éramos y hacia dónde íbamos y el policía muy amablemente nos dijo algo que ya es la segunda vez en el día que nos dicen y es que tengamos muchísimo cuidado si decidimos ir hacia la costa de ecuador que hay mucha inseguridad actualmente que no la están pudiendo manejar así que si vamos a ese lado nos cuidemos que tengamos cuidado que es lo que siempre hacemos mismo la parte norte de perú también era muy insegura en muchos puntos y bueno hay que extremar un poco los cuidados evitar descuidos y otra cosa que nos advirtieron es que no manejemos de noche porque hay mucho asalto hacia la noche que tengamos cuidado hasta con los controles policiales así que bueno vamos a ir definiendo la ruta de ecuador en estos días y en base a los comentarios parece que el control de aduana todavía no lo habíamos pasado acá adelante dice control aduana chacras vamos a ver qué nos piden parece que no es sobre la ruta te hacen salir y en un costadito está el control a mí desde el ejército de control hola buenas buenas tardes como le va a la derecha le revisan el vehículo en la casa ya bueno muchas gracias hola buenas hola buenas tardes como le va ayúdenme con el dejo para que entregaron en ese bar usted es el señor juan martín yo sí listo bueno muchas gracias y estamos ahora sí en la reserva ecológica arenillas este es el área donde uno puede estacionarse con su motorhome nosotros ya dejamos a blanquita y acá hay wifi ducha baños hay dos senderos para hacer que no vamos a hacer hoy todo gratuito la verdad es un lujo es un espectáculo ojalá hubieran más lugares como este para poder parar en motorhome que son realmente súper difíciles de encontrar y acá en ecuador la primera noche nos recibió con un lugar ideal seguro tranquilo alejados de las ciudades de la ruta así que vamos a quedarnos acá marto está haciendo el mate está bastante caluroso como habrán notado no recuerdo si ya lo hemos dicho y los mates los vamos a ir a tomar unos banquitos que están de aquel lado y a ver si en una de esas también aparecen los ciervos que nos dijeron que en este horario es cuando suelen acercarse suelen aparecer así que a cruzar los dedos ahora sí ya nos vinimos al lugarcito donde vamos a merendar la verdad que hay una paz en este lugar no se escucha otra cosa que aves así que fue una linda recibida de ecuador ahora te toca probar el enrollado ya lo probé en realidad pero es muy seco es muy raro no es mi favorito tiene parece un pan francés de gusto y de textura en realidad es más seco que el pan francés el pan francés es más húmedo adentro ahí se ve es súper súper seco y salado está lleno de mosquitos así que hay que usar repelente y otra cosa es que hace bastante calor más o menos unos 30 y pico de grados durante el día así que veremos cómo nos llevamos con el calor acá el paisaje ya es todo de bosque seco está más húmedo el ambiente así que bueno nada vamos a disfrutar este lugarazo miren un zorrito re chiquito justo al lado donde estamos comiendo se sentó mira muy chiquitito muy chiquitito si fuera un perrito lo querría adoptar recuerden siempre que ven animales salvajes no hay que alimentarlos ni darles nada para comer buenos días hoy arrancamos tempranito no son ni las 8 de la mañana no pero pasamos una noche de terror hacía muchísimo muchísimo calor y con el ventilador pudimos dormir bien yo desperté cada no sé media hora una hora está muertísima de calor no había forma de bajar la temperatura no está muy muy pesado y arrancamos tempranito justo desde el centro de visitantes salen dos senderos uno que es el más largo que es el que estamos haciendo ahora son tres kilómetros una hora aproximadamente la ardilla porque acá habita la ardilla de la ecoregión tumbesina que es la ecoregión de los bosques tropicales y acabamos de ver una si está ahí corriendo arriba de los árboles no la podemos grabar pero bueno seguramente veamos otra en el camino como escucharán no se escucha otra cosa que aves nos despertamos con el sonido de los pajaritos había uno que me hacía acordar mucho al pato donna una pasa en este lugar tremendo y este sendero tiene en total tres kilómetros así que bueno vamos a empezar a recorrerlo a ver qué vemos eso que se ve soltando ahí es una ardilla miren lo rápido que va y tengo el zoom del teléfono como en 10x vimos tres ardillas ya sí pero cuando están en algún árbol acá cerca nuestro agarramos el celu y salen disparadas para el centro de la mata y las perdemos de vista que empiezan a saltar entre los árboles todo y no hay forma de seguirlas son muy muy rápidas no saben la humedad que hay estamos aspirando una forma tremenda en el norte de perú el clima era muchísimo más seco entonces si bien hacía calor corría aire no había humedad pero acá estamos todos pegoteados pasa estábamos en el mar y el mar tiene esa brisa que que alegra la vida pero bueno nosotros no nos gusta mucho el calor viajando motorhome sin aire acondicionado imaginen que cuando hace calor es muy difícil dormir es muy difícil estar así que eso también siempre condiciona un poco nuestra ruta porque intentamos buscar lugares en los que la pasemos bien donde el clima sea un poco más ameno por ahora vamos a disfrutar de esta reserva me encanta además la naturaleza sonido de las aves no hay nada más que naturaleza acá el sendero está todo muy bien armado muy bien marcado hay algunos puentes como este de acá seguimos caminando por el sendero miren lo alto que es ese seibo es un árbol nativo de esta zona es realmente enorme miren la chiquita que es velo al lado y hemos visto algunas ardillas más en el camino pero bueno como les contamos son muy rápidas así que bueno ya nos debe quedar poquito hace un ratito volvimos de la caminata aprovechamos yo la ve la camioneta que tenía una mugre bárbara además de la maresía de estos días por esta vez lo aprovechando las instalaciones de este lugar para lavar ropa que es algo complicado para hacer en motorhome así que cuando encontramos lugares así aprovechamos para evitar ir al lavadero que es más caro como va a ser lavado ya estoy casi terminando lamento decirte y tu malla te hay que quedar toda la noche en remojo está manchada con naranja no sé que con qué manchaste esto todo así naranja así que bueno va a tener un lavado especial recién también aproveché y cociné así que bueno ahora seguramente vamos a comer algo a seguir disfrutando de la tranquilidad de este lugar y por la tarde vamos a hacer un sendero que está ahí atrás que es el sendero de los venados pero nos dijeron que lo mejor es ir por la tarde para tener más probabilidad de ver alguno así que en un ratito seguramente lo hagamos para comer preparé como una ensaladita de fideos con palta tomate y huevo así que bueno vamos a comer acá abajo de los árboles adentro de blanquita no se puede estar por suerte está lleno así de banquitos y mesas ahora estamos en uno que está como en el ingreso ayer fuimos del otro lado de blanquita y hoy corre igualmente un poquito de viento cada tanto no es constante pero cada tanto pasa así una ráfaga que nos refresca y después ya volvemos a la humedad y el calor habitual mientras espero que martu termine de cambiarse para salir a caminar ahí hay una ardillita que está muy cerquita de blanquita miren como baja estoy escuchando un carpintero también así que ahora lo voy a buscar no me falló el oído miren ahí chiquitito dándole a la rama del árbol vine a buscar el celu de martu que tiene mejor zoom que el mío a ver si puedo grabar mejor al carpintero y de paso les cuento que estuvimos charlando con los guardaparques acá de la reserva y nos comentaron que el hecho de que haya un lugar para parar con todos los servicios gratis se dan todas las reservas del ecuador así que es un datazo que nos viene bárbaro quería mostrarle el carpintero a martu pero ahora se fue demasiado arriba lo vimos pero bueno no está tan cerca recién nos pegamos una ducha acá hay duchas gratis son de agua natural en realidad no se puede ni calentar ni enfriar es el agua de pozo pero con el calor que hace estaba espectacular estaba fresquita así que nada nos refrescamos un poco y ahora vamos a ir a hacer la segunda caminata que hay para hacer en la reserva que es más cortita que la que hicimos hoy si esta en teoría tiene un kilómetro y medio y con suerte se pueden ver venados en realidad se pueden ver en cualquier lado por lo que nos dijo el guía pueden aparecer caminando por acá o por cualquier lado pero bueno vamos a ir a hacer este sendero y nos recomendaron hacerlo a las 5 de la tarde que es el horario en el que baja un poco el calor y se puede ver más fácilmente un venado así que vamos a ver si tenemos suerte vamos a caminar un ratito acá está el ingreso al sendero lo curioso es que dice una milla abajo y arriba está en kilómetros 1.6 kilómetros, media hora y ahí está el circuito que haríamos entramos de un lado y salimos del otro como hoy a la mañana ¿cómo venís con las expectativas para ver venados? no creo que veamos porque es difícil pero bueno nunca hay que perder la esperanza vamos a ir en silencio como hay que hacer este tipo de actividades que son de avistaje para ver si tenemos suerte y además porque podés escuchar un paso podés escuchar algún movimiento mirar ese lugar y por ahí ves un animal así por ejemplo hoy veluvio al carpintero porque escuchó el ruido y nada vamos a ver si tenemos suerte y esta reserva tiene un origen un poco peculiar se creó en 1971 como Reserva Ecológica Militar Arenillas y fue creada por si llegaba a haber algún conflicto bélico con el país vecino Perú han tenido sus guerras estos dos países pero después de firmar el Tratado de la Paz se convirtió en Reserva Ecológica Arenillas tiene unas 13.500 hectáreas donde se protege la diversidad de fauna y flora del bosque seco tropical así que es una linda parada si uno recién llega a Ecuador Miren, ahí tenemos un nido de hornero es increíble como están las mosquitas acá hay unas mosquitas chiquitas insoportables que vuelan encima así muy cerca de la cara entonces estás así todo el día voy a hablar bajito porque creo que vimos un venado lo vimos corriendo muy lejos y atando cabos nos dimos cuenta que era el segundo que vemos en el día en realidad en el primero fue una cola de venado y en este caso también el venado que se encuentra acá es el venado de cola blanca hoy a la mañana vimos una cola blanca corriendo nos llevamos a ver qué animal era supusimos que era algún perro porque era del tamaño de un perro y ahora vimos exactamente lo mismo pero mucho más lejos así que bueno la idea es seguir prestando atención a ver si lo podemos ver de más cerca yo seguí caminando a ver si teníamos suerte y estaba más adelante y Martú se quedó en el lugar donde lo vimos no, no tuve suerte es la segunda vez que se nos escapa el venado en el día es muy difícil verlos porque por naturaleza su instinto es correr y huir pero bueno, la tercera es la vencida esperemos la verdad que lo que está muy lindo de este parque es la naturaleza que hay los senderos prácticamente no hay gente así que uno camina en la naturaleza buscando animales para poder avistarlos la verdad que es un lugar muy lindo muy tranquilo creo que ya lo dijimos varias veces pero es que realmente es así nada, la verdad que arrancamos muy bien con Ecuador regresamos calentamos el agua para el mate hicimos algunos pancitos con dulce de leche estamos merendando acá al aire libre no tuvimos una tercera oportunidad de ver al venado la primera vez que lo vimos hoy a la mañana no sabíamos que el venado tenía cola blanca resultó ser que en el segundo sendero estaba el cartel que decía que acá se encuentra el venado de cola blanca y ahí dijimos hoy vimos una cola blanca pero pensamos que era de un perro era demasiado alto para ser un zorro dijimos bueno, debe ser algún perro que está acá en la reserva pero solo vimos la cola y la segunda vez también vimos la cola y muy a lo lejos se escabullen súper súper rápido bueno, todavía tenemos tiempo igual hasta no irnos sí, tenemos ahí una ventanita de tiempo pero tampoco ayuda mucho el paisaje que son arbustos, árboles todas plantas una al lado de la otra entonces se camuflan súper bien porque son medios grisáceos y es el mismo color que tienen todos los árboles así que bueno, vamos a esperar a ver si ahora mientras nos tomamos unos mates en una de esas aparece acá caminando lo dudo, pero bueno esperemos que sí linda recibida nos dio Ecuador con gente muy amable lugares como estos que son gratuitos que la verdad que en otros países son difíciles de encontrar nos gustó mucho venir acá la verdad pasamos una gran primera noche salvo por el calor pero bueno, nada eso uno no puede hacer nada mañana seguramente ya vamos a agarrar la ruta y vamos a seguir recorriendo y empezando a descubrir este país nos pueden dejar en los comentarios de este video los lugares que nos recomiendan que visitemos y por más que Ecuador es un país chico tiene muchos lugares para recorrer está dividido en varias regiones tiene la región de la Amazonía la región de la Sierra la región de la Costa y la región de Galápagos hay muchísima biodiversidad muchísimos climas muchísimos paisajes así que bueno tenemos mucho por descubrir mucho por delante los invito a suscribirse al canal si les gustan nuestros videos que es gratis y nos ayuda un montón y de esa forma se van a enterar cuando haya videos nuevos y esperamos que nos acompañen en este recorrido por Ecuador y bueno nos veremos en el próximo video de Caminando el Mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!